Hoy hablaremos de seguridad y de cómo los servicios turísticos se han preparado para recibir a los visitantes. Son múltiples las medidas que se están implementando para cuidarnos en Valparaíso Región Viva. Es por eso que les invitamos a continuar tomando todos los resguardos necesarios para reactivar nuestro turismo. Acompáñanos y conoce un poco más de todos los esfuerzos que los emprendedores y emprendedoras están haciendo para cuidarnos y para cuidarte. Aquí estamos hoy día en Domos de Apogo con nuestro amigo Álvaro Alegría viendo una experiencia de seguridad. Aquí se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para poder reabrir en esta reactivación del turismo que tanto esperamos para nuestra región de Valparaíso. Bueno Álvaro, cuéntanos un poco de la historia de Domos de Ocoa, cómo nace, cómo parte la idea, por qué los domos, cuéntanos un poco de todo. Bueno, los domos de Ocoa nacen como un proyecto de agricultura. Al principio nosotros cosechábamos y sembrábamos tomates y partió con un proyecto netamente de agricultura, pero en general la gente venía, nos visitaban amigos, familiares y encontraban este sector súper bonito, hermoso. Si usted está viendo acá el Cerro de la Campana de fondo, muy verde, así que a la gente le gusta. Decimos, por qué antes hacer una cabañita para que nos reciba, para poder quedar un día o dos días. Y empezó, ya que la gente empezaba a recordar, decirnos eso siempre, empezó a surgir el bichito de hacer algo más turístico y complementar la actividad agrícola. Más encima con el tema de la sequía, de los precios, la agricultura siempre es una industria bastante difícil. Así dijimos, veamos con el turismo. Así que ahí empezamos a hacer, ahí nace la idea de hacer los domos. Y ahí empezamos a hacer un proyecto de autoconstrucción. Nosotros construimos los domos y eso ya casi seis años y donde finalmente ahora el turismo está siendo un poquito más importante que la agricultura, pero siempre nuestro tema ha sido agrícola y con un complemento al turismo. Tenemos envenaderos con suculentas y cactus, tenemos nuestra pequeña viña y cosas que la gente que viene puede descubrir un poco el campo chileno. Cuéntanos un poco por qué domos y por qué no hacer una cabaña normal, una cabaña de dos aguas. ¿Por qué un domo? Porque finalmente para un poco de innovación y un poco ser diferente, porque cabañas ya está lleno la región de Valparaíso, pero domos son menos y finalmente es como atractivo y a la gente le encanta, especialmente también a los niños le encanta ese como dormir algo que no es tan tradicional, como una casa cuadrada, sino algo más redondo. Los niños siempre dicen una casa pelota, así que ahí un poco de innovación también para diferenciarse frente a la competencia en el mercado del turismo rural y el turismo en general. Bueno y con esta vista maravillosa qué mejor, ¿no? Exactamente. Tenemos un pincho central y también tenemos quincho en cada domo y la gente que viene principalmente a relajarse, hacer su asado, a correr los niños, a jugar, pueden jugar a pelota y a descansar. O sea, lo que no tomamos cuenta que la gente aquí viene a mirar el paisaje, escuchar los pajaritos y salir un poco del estrés de la ciudad, que estos últimos meses ha sido bastante complejo. Oye, cuéntanos ahora un poco de las medidas de seguridad. Llegamos, nos tomaste la temperatura, hiciste control de identidad, el registro, alcohol gel, pediluvio. Cuéntanos un poco también cómo son las medidas de seguridad dentro de las habitaciones, en los lugares comunes que han implementado. Principalmente el tema de la limpieza de los pies, de control de temperatura. Adicionalmente, cuando la gente viene, el proceso de hacer un booking, hacemos un booking online. O sea, que le llega a la persona y se registra. Y al momento de hacer el registro de forma online por el teléfono, también hacen una declaración jurada en donde aseguran que no no han estado en contacto con gente enferma, no han estado con síntomas. Cosa que les dé un poco de tranquilidad a nosotros. Y adicionalmente, como medida preventiva para nosotros y para la gente, nosotros originalmente, nosotros tomamos, su capacidad era 5, 5, 2 y 2. Y disminuimos a 3, 3, 2 y 2. Cosa que haya aún menos gente, que igual es un terreno de una hectárea. Igual es un terreno bastante amplio, pero preferimos que haya menos gente para que la gente se sienta más segura y también menos rotación. ¿Cómo es la menos rotación? Es que antes la gente podía llegar viernes o sábado, cosa que mucha gente llegaba un viernes, después llegaba otra gente el sábado al mismo domo. Ahora dijimos, ¿sabes qué? Va a ser de viernes a domingo. Cosa que haya menos rotación. Otra cosa que hicimos, los juegos para niños ya tenemos que estar cerrados. La piscina por estos primeros meses también está cerrada. Cosa que la gente vayamos aprendiendo en conjunto. Porque finalmente es un proceso que todos estamos en algo nuevo. Así que estamos haciendo todas estas mejoras continuas a las diferentes medidas de seguridad. Bueno amigos, aquí vemos como un emprendimiento de turismo rural, un alojamiento innovador también, con unos domos maravillosos aquí, con este fondo también espectacular de la campana, aquí en Ocoa. Vemos como se ha logrado reinventar para comenzar a reactivar el turismo. Se ha reinventado con las medidas de seguridad básicas, también como medidas de seguridad avanzada y gestionando también de qué forma reciben los huérfes. Vemos que hace también, Álvaro, hace un alargamiento, digamos, de la estadía. Cosa de que se puede ocupar todo el fin de semana por unos a la familia un domo y de esa forma evitar cualquier tipo de contagio. Así que bueno, muchas gracias Álvaro. Es usted por venir. Ha sido un excelente día, una excelente experiencia que nos ha podido mostrar y que todos los amigos, por supuesto, se pueden adherir y también comenzar a implementar en sus propios negocios. ¿Te gustaría darle algún consejo, algún mensaje a nuestros amigos de Altarizo Región? O sea, yo creo que lo principal es mucha señalética y también un cosa importante que también es ocupar las nuevas tecnologías que tenemos en este momento disponibles. O sea, uno puede hacer un check-in online. Nosotros también antes teníamos harta folletería que se dejamos en cada domo. Nosotros sacamos toda esa folletería y lanzamos también una pequeña aplicación que más que a cada persona que viene le llega un link con una pequeña aplicación donde puede revisar toda la información básica de los domos, información de seguridad, protección personal y datos de lo que se puede hacer acá en la zona. O sea, nosotros trabajamos en la Cámara de Turismo del Valle de Ocoa, tenemos harta información de los diferentes socios de agroturismo, cerveza, guías turísticos, todo a través de esto. Por lo tanto, el consejo es aprovechar las tecnologías nuevas que están apareciendo y que eso mejora bastante la seguridad y la gente se siente un poco más contenta y más atraída a volver a poder visitarnos. Así que eso. Excelente. Muchas gracias, Álvaro. Ya pues, muchas gracias por venir. Un segundo maravilloso. Nos despedimos aquí en Valparaíso, Región Vía. Tinta la clara. 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 Elưu y nos despedimos aquí en Valparaíso. Hola, Jen. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos. Amigos, hoy día estamos en la viña Flasherty, una viña pequeña, una viña big del grupo Moody, acá en el Valle de Aconcagua, y vinimos a visitar hoy día a Jen, que nos va a contar un poco la historia de la viña, y cómo se han reinventado, cómo han puesto en el fondo todas las medidas de seguridad para volver a recibir visitantes. Jen, ¿cómo te va? Cuéntanos un poco primero de la historia de la viña Flasherty, de ustedes como familia, como parte. Sí, sí. Bueno, yo con mi marido, somos de California, de Napa, justamente, y venimos a Chile para trabajar en la viña, para conocer el país y tener una experiencia diferente. Después fui en el año 93, y después nunca nos fuimos. Quedó trabajando primero con el sur, en Santiago, y después vinimos acá al Valle de Aconcagua para trabajar con Racerys. Y Eduardo, después de varios años, quería hacer un proyecto propio en escala más pequeña, entonces comenzamos a hacer vino en la casa nuestra, que queda aquí cerca, un kilómetro hacia Santa María. Y comenzamos con cuatro varicas, dos de cabrones y dos de cirá, en el año 2004. Y de ahí fuimos creciendo, creciendo, lanzamos la marca, Flasherty, que es el nombre de la familia. Él es Ed Flasherty. Y bueno, llego al punto en que era demasiado grande para la casa, así que terminamos comprando este predio, es la casona, que tiene más que 100 años, es de adobe. Y tiene una hectárea de terreno que usamos para, plantamos el viñedo, y usamos la casona para el turismo y también, por supuesto, para la producción de vinos. Excelente. Bueno amigos, vamos a conocer un poco más de la casona, y un poco más de la historia de esta familia, que ha llegado aquí desde Estados Unidos, y se ha puesto aquí en el Valle de Aconcagua. Así que vamos, nos acompañamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Jen, cuéntanos un poco más de los vinos de Flasherty. Cuéntanos un poco de cuándo comenzó a hacer un negocio más grande, cuándo comenzó a desarrollarse como negocio. Ya, perfecto. Nosotros comenzamos primero con el Aconcagua, haciendo ensamblajes, y al principio era solo el siray y cabernet, después agregamos tempranillo. Nosotros tenemos el tempranillo en la casa, y aquí atrás de la casona también, plantada media hectárea. Y el resto compramos de viñeos acá del valle. Y arrendamos un viñedo acá también en Panquehue. Y eso es como el ensamblaje principal que hacemos. Bueno, tenemos como todo el mundo ahora, tenemos que tomar la temperatura para asegurar que no está con fiebre. Después tenemos mascarilla, si alguien llega, bueno, hoy en día todo anda con mascarilla, pero por si acaso tenemos el alcohol también. Entonces ahí tenemos como un base, claro. Y lo otro es que entra una persona solamente, o sea, un parejo o lo que sea, pero que sea muy restringido de entrevistar a las delitos, que no se llena de gente que no se conoce. Así que aquí vamos a conversar un poco más de los vinos. Aquí tenemos toda la variedad de vinos que ustedes están produciendo, o una muestra para hacer. Una muestra, sí. De los vinos que ustedes tienen. Cuéntanos un poco. Este fue el vino inicial, ¿no? Sí. Esto es el más conocido de los vinos en el mercado, pero también por, bueno, en general. Es la mezcla más grande que hacemos. Flagli Akungawa. Después Cauquenes, que es de nuestro frío propio en Cauquenes. Y el Petit Serrat que estamos sacando. Y una segunda línea que tenemos, que es Casa del Magnolio. Y eso lanzamos cuando vinimos acá. Había que aumentar la producción para justificar la inversión que estamos haciendo acá con todo esto. Entonces, en ese caso, vamos creciendo ambos. Estos dos. Y también tenemos la segunda marca, que se llama Casa del Magnolio, que es el nombre de acá, del fondo. Y además de eso, hacemos el trabajo de maquila. Tenemos algunos clientes que quieren hacer su vino acá en el valle, pero no tienen espacio para hacerlo. Entonces, contratan a nosotros, a él, para fermentar su uva. Y eso también vendemos acá en la sala de ventas. Y aquí le dan, en el fondo, le dan el espacio, la asesoría técnica. Y aquí hacen su vino, pueden producir y después le también lo abrimen con la encotillación. Y después se dan con su... Sí, eso es. Bueno, ayer, muchas gracias por recibirnos. Hoy día aquí en Viña Flaskerty, en esta casa maravillosa, la Casa del Magnolio, la Casona Centenaria, donde sin duda, ustedes como familia Flaskerty, han sabido darle valor a los vinos del valle de Montagua, con esta tremenda variedad de vinos que nos han mostrado hoy día. Un ministerio familiar, un ministerio de amor por Chile, por la región de Valparaíso y, por supuesto, por el valle de Montagua. Amigos, hoy día nos han mostrado de qué forma, implementando medidas básicas de autocuidado y de protección personal, se pueden rehabilitar los emprendimientos turísticos, se pueden volver a funcionar después de esta pandemia. Así que muchas gracias, bien. Muchas gracias por recibirnos y nos vemos pronto en Valparaíso Región Vida. ¡Gracias! 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 hacer una experiencia distinta, donde se toman todas las medidas necesarias para recordar la salud de colaboradores y turistas. Te invitamos a acompañarnos en esta interesante experiencia segura de turismo rural. Bueno amigos, aquí tenemos todo listo, preparado, para salir de forma segura. Vemos como un emprendimiento de turismo rural se ha convertido y se ha reinventado para dar la seguridad necesaria para que los turistas vuelvan. Así que bueno, don Ricardo, vamos ahora entonces a montar. Ahora vamos, ya bueno, primero tienen que ocupar suplemento. Ah, de todas maneras. Aquí están las botas, el casco, para que cojan lo que quieran llevar. Ya, pues, entonces empecemos a implementarlo. Claro. Usted me dice, ¿cómo se hace esto? Estas están convexas. ¿Ya? Y aquí tenemos los cascos, también ya están desinfectados, con armonio. Estos son los cascos que tenemos para los turistas. Y las pierneras. Aquí tenemos mascarillas que necesitan, guantes, si alguien quiere ocuparlos. Y tenemos de estos otros guantes también. ¿Todo implementado? Sí. ¿Para que el turista venga, esté seguro? Y esté seguro y pueda salir tranquilo al viaje. Ah, ok. Bueno, y el distanciamiento después en el viaje, lo vamos a ver más adelante. Claro, el mismo caballo lo daba. Claro. Y aquí están estas bolsitas para que, aquí va el alcorger y los guantes para que vayan en las maletas. Claro. De la persona que va a conocer. Para que lo lleven en las maletas, si quiere echar en el camino. Claro. O en algún lado que se va a hacer alguna cosa. Se puede echar al alcorger. Aquí hay gente, sin lugar, que lo dejas está latter. Por otro lado. y 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 bueno amigos aquí seguimos en una experiencia de turismo rural en una cabalgata maravillosa con nuestro amigo ricardo sánchez presidente de la agrupación de arrieros del valle de putain estamos hoy día aquí en el mirador rungue claro que los miradores del sendero que cuenta no don ricardo cómo cómo es la historia de esta agrupación de arrieros como se conforman como se transforman también una alternativa para un turismo rural lo que pasa es que nosotros hace años que estamos trabajando con la cabalgata del paso del ejército y antiguamente cuando trabajamos con la intendencia la intendencia contrataba un arriero y ese subcontrataba al otro entonces a veces uno ganaba más otro ganaba menos y de ahí nació la idea de formar la agrupación de arrieros para que todos fuéramos más o menos trabajando a la misma al mismo nivel que sea proporcional el gasto lo que se gana y de ahí lo empezamos a reunir y hace tres años que lo conformamos como agrupación de riesgo y ahora ya estamos trabajando con la municipalidad porque ella se hizo cargo de la cabalgata así que con ella trabajamos hicimos un orden de los arrieros por ejemplo cinco personas para un arriero cinco personas a una carga entonces va todo más proporcionado y todo más con más seguridad hemos ganado varios proyectos tenemos uno de cercotec que nos los permitió comprar las colinas comprar los cascos compramos equipo de radio que tenemos también para trabajar porque en la cordillera los grupos como van de a cinco se alarga mucho la cabalgata entonces llevamos cada cierta distancia un equipo de radio para conectarlos por cualquier problema estamos conectados por los radio aficionados ellos están conectados con la gobernación entonces tenemos bien buena seguridad para hacer las cabalgatas bueno y esta agrupación por cuántos barrieros se compone es de todo el valle de putaendo algunos sectores específicos lo que pasa que los conformamos con alrededor de 14 ríos hay unos que se fueron y han estado llegando otros en este momento estamos alrededor de 15 con algunos socios cooperadores hemos tenido una excelente cabalgata usando siempre los implementos de seguridad manteniendo la seguridad manteniendo la seguridad bueno ya lo vimos y el distanciamiento que el caballo también lo aprovecha lo ayuda a dar el distanciamiento exactamente distanciamiento que es tan importante sobre todo en esta época de pandemia y referente también a la pandemia como como ustedes la han enfrentado ahora ya estamos en principios de octubre se ha reactivado o no se ha reactivado todo el día de primera estamos todos parados hasta hace poco yo creo que 15 20 días que ya empezamos a trabajar algo con la cabalgata porque ya se terminó un poco la cuarentena y ya uno ya también tenemos las normas de seguridad que antes no las teníamos ya fueron dadas por signatura entonces ya uno puede empezar a implementar y empezar a trabajar esa es la idea y hay que hacerlas para poder seguir trabajando ¿Qué le dice la gente? ¿La gente quería salir a la naturaleza? La gente estaba desesperada en cerrar lo único que quería salir entonces está muy contenta la gente por salir con nosotros a cabalgato pero luego siempre hay que mantener la distanciamiento la mascarilla y todo lo implemento en seguridad para poder hacer una cabalgata tranquila y no tengamos problemas que la gente en vez de disfrutar te enferma la gracia es que la gente disfrute los paseos así exactamente bueno amigos aquí tenemos un ejemplo de turismo rural como se han adaptado como se han reinventado para seguir entregando el servicio que tanto valor y que tanta identidad patrimonial tiene para todos los turistas que visitan el valle de Putaendo así que don Ricardo muchas gracias nos despedimos ojalá fuera con un abrazo pero no se puede solamente con una veña ha sido un gusto estar con ustedes muchas gracias por mostrarnos esta maravillosa tradición que ustedes los arrieros de Putaendo han rescatado y por supuesto mantenido por mucho tiempo acá en el valle Ojalá se siga manteniendo esta tradición pues y la idea es poder seguir trabajando y manteniendo la tradición de y gracias a ustedes por venir a acompañarnos y mostrar cómo estamos trabajando para incentivar a la gente que venga a cabalgar con nosotros así es bueno cualquier iniciativa de turismo se puede adaptar ante esta pandemia para seguir avanzando en el camino de la reactivación del turismo a nivel regional así que muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo programa de Valparaíso Región Vida en el próximo programa de Valparaíso Región Vida i i i i ¡Suscríbete!